Hola, es hablar de Ricardo Ancela y quiero recomendarles a DJ Jesús Iván. Hola, es hablar de Ricardo Ancela y quiero recomendarles a DJ Jesús Iván. Hola, es hablar de Ricardo Ancela y quiero recomendarles a DJ Jesús Iván. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Con la vida en las manos, yo te quiero en los labios. Yo tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. Porque deje en el aire a un lado me recuerdo que huele a cariño Y es más clara lo bella de un beso de su reto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que acuerpo a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que un beso de su reto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Amor 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 no se me van los pies. Átame a tu vida, no me debe ser. Casualidad, causa perdida. Quiero ser tu posibilidad, por siempre más. Código secreto, siempre mi vida, en soledad. Todas tus dudas, que se duela anticipar de ti, amándome. Oye, me has enrojado con tu mirada. Mirad, nunca me vayas a olvidar. Siento dentro de mí ese sentimiento. Y es grande por cuando hoy me quedo por dentro. Yo sé que es amor. Siento que cada día te quiero más. Sé que en mi mente siempre estarás. Y que por siempre para mí serás. Tengo que aprovechar ese momento. Por que tú ya muy pronto partirás. Esperando que pase el tiempo. Adiorando ese día. Esperando que ya ni volverás. Cuando estén muy lejos te acordarás. De que en mi mente tú siempre estás. Y como un niño vas a llorar. Reimendo. Tan. La llévasé todo, todo de mí Y nuestro mundo quedó triste y así Aparece el pincel, aquí todo es triste Y no sé si él se juntó, mi vida feliz Y no siento el aroma de tu piel que ayer sentí Se escapó Si ayer caminaba de tu mano, hoy de soledad Puedo sentir Porque soledad Río, río, río en mí Y nada más Río y nada más Porque soledad Río, río, río en mí Y nada más Río y nada más Conmigo despierto, este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono, creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Noche a noche quedando con tu amor ¿Cómo te acercaré este rojo con el sol? ¿Qué, dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis peras sobreluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás Desde que yo llego, tú haces mi ego Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Uno guarda de este loco corazón ¿Qué, dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios Y en mis arena solo en tu amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar La brisa que ha soplado en el pensamiento grande a dónde estás Este sentimiento es como un despello que quiero alcanzar Tu amor Tu amor Te quiero amar Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Tu amor Te quiero amar No me alegra No me alegra No me alegra Si quiero avisar Te despeño de mi vida y de mi amor No me alegra de loco corazón No te sueltan y comprendas que merecen que revivirán de tu amor. Noche a noche esperando amor, por favor, te quiero amar. Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres y ahora sí se acabó. Sí, porque no le cuentas también tus puntos de placer, cuando te habro el amor. Porque tanto orgullo me prende de otros y a solas Me no eres de amor.